hola a todos bienvenidos a la zona de hogar y más el día de hoy tengo para ustedes una receta súper sencilla pero muy deliciosa para esta receta solamente vamos a utilizar estos ingredientes que ven aquí vamos a ocupar totopos queso a su gusto este es monterrey jack una salsa picante yo estoy usando salsa del pato y puré de tomate lo que vamos a preparar el día de hoy para hacer unos deliciosos chilaquiles tal vez usted diga ay yo hace como chilaquiles sí pero esta receta es muy sencilla y espero les guste como la vamos a preparar entonces continuamos con el siguiente parte del primer paso va a ser vamos a agregar a un sartén caliente la salsa de tomate la razón por la que estoy agregando puré de tomate es porque si la salsa se le hace muy picante con el puré de tomate no sea tan picante y también se mira la textura del puré de tomate es más un poco más espesa que la salsa de pato para que tenga textura más espesa de la salsa entonces esta es una salsa de puré de tomate y del pato y voy a agregar por ahorita la mitad esta sería una lata de 28 onzas entonces ahí estoy calcula la mitad y si vamos a utilizar más le agregamos conforme vayamos agregando los ojos pero primero vamos a esperar a que hierva la salsa para ver si esta receta en realidad es rápida vamos a mirar la hora aquí en la estufa y son la 1 con 42 a ver que tanto tratamos para servir este platillo ahora que ya estáis viendo nuestra salsa vamos a volverla un poquito y ahora si vamos a agregar la manera la razón por la cual digo que es una receta muy rápida es porque nuevamente gente dora tortillas las cortas para hacer los topos pero como estos ya vienen hechos no podemos omitir ese paso y como ya está muy crujiente y sólo vamos a dejar que se mojen un poco con la salsa y aquí ya tenemos toda la salsa mezclada con los topos entonces esto es rápido porque no queremos que se aguante un poco los topos entonces ahora vamos a agregar el queso vamos a agregarlo así para que se derrita todo por encima de los chilejitos vamos a esperar que se derrita el queso y ya va a estar listo esta receta les recomiendo para que se derrita más rápido el queso tapar el sartén y ahora ya están listos nuestros chilaquiles vamos a apagar la estufa y miren nada más eran las 42 solamente en 6-5 minutos ya están listos los chilaquiles ahora sí vamos a servirlos ya que ya los tenemos listos los chilaquiles listos para comer miren nada más que delicioso se miran con el queso y mucha salsa y muy poquita verdad y un toque especial que le vamos a dar a un último detalle va a ser agregarle crema agria o sour cream si usted le agrega esto les van a estar aún más delicioso los recomiendo mucho y si gustan acompañarlos con arroz con frijoles ahí se lo de ustedes a su criterio no olviden como siempre suscribirse al canal comentar y darle like a estos videos que estamos haciendo para ustedes y espero que les estén gustando vemos en la próxima bye bye y